Baja, ya el bub de en cinco motín, bub de en tres, esquiva, representante, chao, adiós y Me importa, si esa niña no tiene sendía, cuídese lo que sea, esa mamacita me deprecia, y a mí no me quena, rey de Kimbo condena. Me importa, si esa niña no tiene sendía, cuídese lo que sea, esa mamacita me deprecia, y a mí no me quena, rey de Kimbo condena, y si mi corazón te quita, dame tu amor. Pamita, sabes, el amor es de dos, es un informe, y me parece que mis ojos están corrando ponazones, y yo te quiero escuchar, bueno, eso dice, chiri, de mi nota chitarás, tena, rúgame a dar, venga, vente pa' acá, si me dices, quiero, porque te voy a desmayar, rúgame a dar, venga, vente pa' acá. Me importa, si esa niña no tiene sendía, cuídese lo que sea, esa mamacita me deprecia, y a mí no me quena, rey de Kimbo condena. Me importa, si esa niña no tiene sendía, cuídese lo que sea, si esa mamacita me deprecia, y a mí no me quena, rey de Kimbo condena. Oh, un tan amcam lady, en Cilito, que hace ya para el ani, before bring me bobin, el pan es para la chana, visita de zombie, I'm the wrong best man, and go de una raza de la nena de cara. Pero vengo, yo quiero bien, es tú con ese estilo de que era uno, que el día es tan fácil, cuando la chica ella danza, que el día no sepa de cómo baila esa bolsa. No importa, si ese niña no tiene sendía, cuídese lo que sea, si esa mamacita me deprecia, y a mí no me quena. Pues mamacita, me gustas tú, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, debes, 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 debes. Y boi, y boi, y boi, y boi Jesus, my girl, no digas que no Me gusta tú, te gusto yo Yo soy tu gala, mírame otra vez Como bailo salsa, yo voy al derecho y a través Chicos, si te andes, también te quiero, yeah Eres la sensación, en los hambúrgueres Como mueves la cadera, mami, yo me desenfogo Que tú me tienes crazy, loco, loco, loco ¡Bum! das cinco matin mal A ver si está fulfillment en absoluto De выдarrota representan tu la sólo urbana ¡Oh no! ¡Chow Music! Crashs, This my Child Sarai el brother Oye, chaliquín Estamos con la bendición de Dios, papá Vamos con la radio Sal-sal-sal-sal-ch impersonación Pa que plote, ese plenty ¡Suscríbete al canal!